Te cuento que María asegura que a sus 47 años las hormonas le jugaron chueco. Mi nuera tiene la culpa de su situación porque ella fue la que decidió tener bebé a su edad. Pensé que era menopausia y ahora cambio pañales. Acerca a Tarrosillo en jueves, 5 y media de la tarde, TK1.